Hoy por primera vez en mi canal voy a hablar de un tema que, no sé, nunca me ha dado por hablar de ello, pero veo que la gente le da mucha curiosidad y veo que es un tema bastante comentado, no bastante hablado, que es el tema de la Deep Web, ¿vale? Genial. Es el tema de la Deep Web. Este es un canal de informática, ya como muchos bien sabéis, y bueno, es un tema más del que hablar, ¿no? Es un tema, yo nunca he intentado siempre hablar de temas no tan de cloaca, por así decirlo, pero bueno, como veis que es un tema que suele gustar y suele dar mucha curiosidad y todo eso, pues voy a hablar algunas de las cosas que deberíais saber o mucha gente, ostras, la Deep Web, ¿qué es eso? O sea, lo escucha, tiene alguna vaga idea de lo que es, pero no sabe realmente qué es, ni cómo se accede y tal. Y en este vídeo no te voy a enseñar ni cómo se va a acceder, ni cómo descargar nada, simplemente te voy a dar unas nociones para que sepas más o menos lo que es, y bueno, para que sepas realmente lo que es la Deep Web, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. No voy a enseñar nada, quiero decir, si se puede coger algo maligno de esto, yo no me hago responsable, esto con fines didácticos, ¿vale? Lo típico que se dice antes de comenzar un vídeo de estos, porque es un poquito peliagudo este tema. Bueno, la Deep Web es básicamente un conjunto de páginas web, ¿vale? Que no puedes encontrar, por así decirlo, en navegadores normales como sería Firefox, como sería Chrome, Safari, Opera, ¿vale? Como todos los navegadores que hay hoy en día. No es que no se pueda acceder a esas páginas web con los navegadores, simplemente que no es seguro, ¿vale? Porque digamos que esas páginas web, bueno, yo todo esto lo digo desde la perspectiva de un usuario normal. Yo no soy hacker, yo no soy Alkinpro, no soy nada, ¿vale? Yo no soy nadie. Yo simplemente soy una persona que le gusta esto y que quiere compartirlo con vosotros. Así que diga lo que digas, si digo una burra, digo una chorrada, lo que hay, ¿vale? Soy una persona normal, yo simplemente te digo lo que sé. Bueno, no es que no se pueda acceder desde esos navegadores, ¿vale? No es una página web normal en el sentido de que, claro, no está subida a ningún sitio, ¿vale? Es una página web que una persona normal y corriente, como yo, podría desde X manera crear y tenerla alojada en su ordenador. Y es por eso que la tiene una persona alojada en su ordenador por la que se suben ese tipo de contenidos. ¿Qué se puede encontrar en la deep web? En la deep web se puede encontrar todo lo que quieras, tanto cosas buenas como cosas malas. Y las cosas malas, pues, pueden llegar a ser tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de blancas, billetes falsos también. Todo lo que puedas encontrarte en manuales de cualquier cosa, ¿vale? Y también hay muchos blogs de cosas, pues, que no son muy agradables, ¿vale? Como violaciones y todo ese tipo de cosas. Digamos que la deep web es la cloaca del internet, ¿vale? Todo lo que no quieras saber está ahí, ¿vale? Todo lo que quieras saber está ahí. Todo lo que no quieras ver también está ahí. ¿Y cómo funciona esto en la deep web? Bueno, yo no voy a deciros el método de cómo se accede. Os voy a decir con qué navegador se accede, porque obviamente eso entra en cabeza. No es una cosa que vaya a decir yo nueva. Para acceder a una página web necesitas un navegador, obviamente. Y he dicho que no se puede acceder en un navegador normal. Bueno, como muchos sabéis, para acceder a deep web, lo primero que sabe todo el mundo es que se utiliza la red Tor. Tor no está hecho básicamente para entrar a la deep web, sino que es una herramienta muy buena para acceder a la deep web. No es que esté hecha para acceder a la deep web. Bueno, como he dicho antes, la deep web es un conjunto de páginas. No es una página global que no tiene todo ahí. Es un conjunto, es un listado de muchas páginas que no están subidas a internet. Están alojadas en un ordenador como el mío, como el tuyo. Simplemente una persona la abre y como no tiene política en ese servidor, pues puede subir lo que les habla de ahí. Entonces, pues claro, al no haber políticas, por así decirlo, pueden subir lo que quieran y suben pues de todo. Y una página de esas que acaba en .onion, que es .cebolla, iremos a ello de por qué se llama así. Pues bueno, pueden subir lo que quieran. No hace falta ser un experto para entrar a deep web. Mucha gente se piensa que, wow, una persona entra a la deep web es un puto hacker, es un genio. No, no es así. O sea, yo soy una persona normal y puedo entrar cuando quiera y tú también. Simplemente es tener paciencia y seguir unos pasos que hay en internet que te puedes encontrar. Pero sí que es verdad que, claro, cualquiera puede acceder, sí, pero hay que tener cuidado. Porque hay un mito que se dice que cuando entras a la deep web, enseguida la FBI te está llamando a la puerta. A ver, sí y no. Sí y no. Si tú, por ejemplo, cuando alguien entra a la deep web, muchas páginas de la deep web son señuelos de la policía, por decirlo así, ¿no? Imagínate una página de pederastia y que es un señuelo de la deep web. Claro, desde esa página web te pueden ver lo que tienes en el ordenador, ¿vale? No es lo mismo ser un simple curioso que está viendo de qué es el tinglao, de qué pasa vaina, por así decirlo. No es lo mismo una persona que está de curioso, una persona que es pederasta de verdad, entran en su ordenador y ven que tiene un montón de contenido pederasta. Ahí ya tienes un problema. Pero claro, no es bueno entrar en estos sitios porque te pueden confundir con esas personas. Y ahí ya la hemos cagado, ¿vale? Para acceder a este tipo de páginas web se utiliza Thor. Que Thor es The Onion Routing, la ruta de la cebolla. Y es por eso que tiene ese... Creo que va retardada esta cámara, no sé. No sé, va un poco mal. No es que... Bueno, The Onion Routing significa que es la ruta de la cebolla. Y significa que ese navegador se conecta por cuatro proxys. Pero aquí no sé para qué es un proxy. Un proxy es simplemente un ordenador que se conecta por ti a una página web y te envía los datos de esa página web a tu ordenador. Lo que accede, el ordenador accede a la página web y si buscan la IP de un ordenador, saldrá la IP de un ordenador proxy. ¿Vale? Entonces esto te hace anónimo en internet. Pero ¿qué pasa? Que se accede desde seis proxys o cuatro proxys a la vez. Entonces te hace más anónimo. Y por eso se utiliza Thor. Así que yo no voy a poner nada de cómo acceder. No voy a poner ningún listado de ninguna deep web. Simplemente estoy dando información. Y eso es básicamente todo lo que debéis saber de la deep web. Que es un conjunto de páginas web alojadas en un ordenador de una persona. Y que todo el mundo pueda hacerlo, claro. Y por eso todas las páginas web que hay, pues claro. Todas las páginas web que hay tienen todo ese contenido porque no hay políticas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que debéis saber. Si veo que este tipo de vídeos de la deep web y todo esto tiene bastante aceptación, haré bastantes vídeos de esto. O sea, si veo que tiene aceptación haré más vídeos de esto. Y como siempre sabéis en Instagram, que lo tenéis en el principio del vídeo, podéis decirme cualquier cosa y podéis darme recomendaciones o consejos para hacer vídeos. Oye, pues me gustaría que hicieses un vídeo de esto tal. Pues yo encantado, la verdad. No tengo ningún problema de... Me hicies un vídeo y si me gusta la idea, pues hago el vídeo. Así que bueno, eso es un resumen rápido de lo que es la deep web y cómo se accede a ella. Y por qué. Que mucha gente me dice, Usted, si por qué no se cierran esas páginas web. ¿Por qué no tal? Porque esa página web básicamente no está subida a ningún sitio. Es volátil. Puede estar y mañana no puede estar. Si tengo el ordenador encendido, la página web estará. Pero si apago el ordenador, la página web no estará. No hay rastro de ella. Y bueno chavales, espero que os haya gustado. Cualquier cosita me la podéis comentar en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo. Chao.